No puedo creer la cantidad de novedades que trae nuestra campaña 11 en Jessica Levely Saison ¿Todavía no las conoces? Quédate en este video que enseguida te las contamos En la mano de Saison te traemos dos serums faciales increíbles para todo aquel que se quiera cuidar la piel y tenga menos de 30 años El primer serum es un serum facial hidratante que lo puedes usar tanto de día como de noche Es una tecnología Hidra Complex con flor de cactus y vitamina B5 Que no solo te hidrata sino también te fortalece la barrera cutánea Además es súper amigable con tu maquillaje por lo cual absorbe súper rápido Además que con el uso continuo no solo te va a dejar un rostro más radiante sino súper hidratado También contamos con el serum corrector de uso solo nocturno Cuenta con una tecnología Ultra Luminous que tiene extracto de pomelo y niacinamida La fórmula no solo te va a ayudar a reducir las manchas sino que esas perlas difuminadoras te van a dar un rostro más iluminado Gracias al uso continuo de este producto tu piel se va a ver muchísimo más uniforme Aparte cualquier mancha de secuela de granitos va a desaparecer Súper súper importante aplicarte protector solar si vas a usar este producto Ya que si no vas a perjudicar las manchas que te estás cuidando También es súper importante que el goterito que tienen ambos productos no lo toques directamente con la piel O no tenga ningún contacto con nada Simplemente esparce las gotas a distancia y luego colócatelo en el rostro Otro producto para el cuidado de la piel es el nuevo óleo de la línea BioResis Este óleo facial de BioResis contiene vitamina C y tiene un efecto detox Que remueve todas las toxinas causantes del envejecimiento de la piel Como sabes la línea BioResis se caracteriza por ingredientes 100% de origen natural Y este óleo no es la excepción Su fórmula no solo previene la deshidratación de la piel Sino que tiene un efecto detoxificante y antioxidante Que neutraliza los radicales libres que son los causantes del envejecimiento Con el uso continuo de este producto tendrás una piel más suave, luminosa, radiante y 100% hidratada Solo necesitas de 3 a 4 gotas y lo puedes usar de día y de noche antes de tu hidratante ¿Sabes qué significa Bleu en francés? Significa azul y se pronuncia Bleu Como nuestra fragancia Bleu Nye y Bleu Intense Que ahora tienen una nueva presentación Son herbal, aromática y tienen una alta concentración con tecnología S&T Antes las conocías en el catálogo de esta manera Y ahora las vas a ver en campaña 11 de esta manera Y a ver también te trae en esta campaña los polvos con S&T Que no son polvos cualquiera Estos cuentan con un triple poder anti-edad No solo te cubren sino que te suavizan y te previenen las arrugas Gracias a su tecnología antioxidante Que ayuda a minimizar la apariencia de los signos de edad en la piel de tu rostro Además su delicada textura deja en la piel un exquisito acabado mate Que no solo van a combinar con tu base de concentré Sino que también cuentan con protector solar Hablando de polvos Ahora en tu rutina de maquillaje de Essica Pro va a estar súper completa Gracias a los nuevos polvos Instant Mate Su fórmula Microtech tiene partículas ultra ligeras enriquecidas con ácido y alurónico Que no solo van a dejar visiblemente tu piel más lisa Minimizando la presencia de los poros y las líneas de expresión Sino que también te va a dejar un acabado mate increíble Para darle una máxima fijación a ese maquillaje de Essica Pro Ahora te trae en campaña 11 el spray fijador matificante Que es el último paso para lograr un look súper pro Gracias a su fórmula con vitamina E y Q10 Aloe vera y té verde Esto no solo le va a dar una sensación de frescura a tu rostro Sino también hará que tu maquillaje te dure muchísimo más No te olvides que es súper importante colocar el fijador a 20 centímetros Y recién rociarlo Puedes colocarlo en forma de X o en forma de T Además quieres que te cuente un secreto tus delineadores favoritos Ay Pro de Essica Ahora te traen 4 nuevos tonos Esta vez con acabados metalizados Encuentra estos delineadores en punta plumón o en punta pincel Que no se corren Son a prueba de agua Y la verdad que están increíbles Además están con 50% de descuento en campaña 11 Último pero no menos importante En el mundo de las fragancias se une a la línea Top Seller Expression Expression Union Es el primer perfume de alta concentración de esta línea Número 1 en ventas de Essica Este perfume floral no solo pertenece a la familia olfativa más importante del mercado femenino Sino que está creado con ingredientes responsables de origen natural Reconocidos internacionalmente como los más puros y de alta calidad Además sabías que Expression Union es un perfume con propósito Todos los ingredientes que contiene esta fragancia promueven el empoderamiento femenino A través de programas de educación, de desarrollo profesional Dirigidos a las recolectoras alrededor de todo el mundo Generando así más oportunidades y bienestar colectivo Espero que hayas amado todas las novedades de campaña 11 Si no puedes esperar nada para tenerlas No te olvides que lo puedes pedir por entrega inmediata Y te llegue a la puerta de tu casa No te olvides que lo puedes pedir por entrega inmediata No te olvides que lo puedes pedir por entrega inmediata